Y acá donde están los nuestros, que viven en nosotros y son maestros Tanta nada, grandes, viejos, viejos, nunca olvides un buen padre nuestro Baby, baby despierta Baby, baby despierta Baby, baby despierta Baby, baby, despertame Cocoa, flowers of precious gold Does no one knows where we're going Do we continue to fall in? Does no one knows where we're going? Do we continue to fall in? Miedo, call 9-1-1 Miedo, call 9-1-1 Miedo, call 9-1-1 Baby, despierta La noche es profunda No tengas miedo En las noches del reclar Baby, despierta La noche es oscura No tengas miedo En las noches del reclar Baby, despierta La noche es profunda No tengas miedo En las noches del reclar Baby, despierta La noche es oscura No tengas miedo En las noches del reclar Baby, despierta No tengas miedo En las noches del reclar Baby, despierta La noche es oscura No tengas miedo En las noches del reclar De tus ojos aprendí amor No es algo menor Es honor Combustible de guerrero Forjado en acero A golpe Calor, cantor, agresor Y de la justicia Y de la justicia el colector Positivo, efectivo, decisivo Mictlán como motivo En Ochtitlán como objetivo La realidad duele Todo es relativo Vivo, nunca negativo Todo el viaje Y sus batallas son relativas Altamente adictivas Viene de tan lejos Por eso es bendita vida De los viejos Mictlán donde están los nuestros Que viven en nosotros Y son maestros Tata, nana Grandes, viejos, diestros Nunca olvides Un buen padre nuestro Para este viaje Tienes que estar despierto No tengas miedo Baby, despierta La noche es bella Y oscura Perfecta temperatura Locura profunda Literatura Que traza el camino De esta hermosa aventura Sin miedo y fractura Cansando fiel Sobre la sagrada sepultura Textura, ambiente Con los dueños De este continente Siente como todo está ardiente Más que nunca vigente Descente, vidente Que el imperio aquí está presente Sur, este, norte, oriente Donde el sol Se mueve dereamente No quedes indiferente El camino de Aztlán se abre La luz como destino Baby, es algo evidente El Chipantlale, Azteca, Quetzal De Dreadful, Brito, Plexal Stand up, beat your drum Let your heart be taken Stand up, my friend Let your heart be taken Stand up, my friend Baby, despierta La noche es bella Baby, despierta No tengas miedo En las noches del mi plan Baby, despierta La noche es oscura No tengas miedo En las noches del mi plan Baby, despierta La noche es profunda No tengas miedo En las noches de mi plan, baby despierta La noche es oscura, no tengas miedo En las noches de mi plan, baby despierta La noche es tan pura, no tengas miedo En las noches de mi plan, baby despierta La noche es oscura, no tengas miedo Las noches de mi vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.